Mis manos te quieren tocar, mi boca te quiere besarme, muero de deseos por ti Y en el silencio de las noches, solo pienso en ti Yo quiero ser tu príncipe y que tú seas mi abejita, fiel bajar el cielo a tus pies Y bajo el sol de las mañanas, regalarte flores Pero tú, estás con él Y aunque el boca cosa te hace daño, no te quiere, sigues con él Mientras yo, estoy aquí Esperando el día que tú salgas de ese infierno y te enamores de mí Esperaré a que tú me ames como yo a ti Te amo con paciencia Esperaré por ti las cosas del amor, no hay imposibles Voy a ganar tu corazón Tu corazón va a ser mío, como agua en el río Viviré tus pensamientos, como Romeo y Julieta Viviremos nuestro amor y felices, para siempre No hay imposible Ay, qué rico Sé que te gusta Habla Martírez Pero tú, estás con él Y aunque el boca cosa te hace daño, no te quiere, sigues con él Mientras yo, estoy aquí Esperando el día que tú salgas de ese infierno y te enamores de mí Esperaré a que tú me ames como yo a ti Te amo con paciencia Esperaré por ti las cosas del amor, no hay imposibles Voy a ganar tu corazón Tu corazón va a ser mío, como agua en el río Viviré tus pensamientos, como Romeo y Julieta Viviremos nuestro amor y felices, para siempre No hay imposible ¡Shang el yo! ¡Shang el yo! ¡Shang! ¡Saux! ¡Oh! ¡Oh! From Jayte Ama